Un globo, dos globos, tres lobos La luna es un globo que se me escapó Un globo, dos globos, tres lobos Es como un ordenador personal, es la bola de cristal Te sientas enfrente y es como el cine, todo lo controla es una luz Es como un ordenador personal, es la bola de cristal Es la bola de cristal Es la bola de cristal Cinco y acción